Yo tengo varias preguntas para ti Sin sonar tedioso te quiero decir Dime cómo andas, dime cómo estás Sé lo que tú quieres, pues vamos a viajar Nena, eres mi doncella Por ti cruzo el desierto sin tomar una botella Cuando te veo pienso que eres la mujer más bella Tus ojos brillan mucho más que todas las estrellas Nena, eres una santa Tentame de esos labios que sabes que a mí me encantan Vámonos a Londres y después vamos a Atlanta Eres asesina porque tu mirada mata Para amarte no ocupo instrucción Porque sé que yo lo haré mejor Tómame la mano mi amor Que no ves que me robaste el corazón Dime cómo andas, dime cómo estás Sé lo que tú quieres, pues vamos a viajar Dime cómo andas, dime cómo estás Sé lo que tú quieres, vamos a volar Tú eres la única que cambia mi estado de ánimo De todo lo que tienes, baby, yo soy tu fanático Porque tú eres arte y no dejo de mirarte Solo quiero besarte Que no ve, que no ve que contigo estoy bien Yo no puedo olvidar de tus ojitos color miel Tu mirada en mis sueños todas las noches se proyecta Yo te necesito contigo Juntito, ma, tenerme fijo en tus labios Rico Yeah, flexible Dímelo MR O MR on the field